Ángeles de la TAM Me gusta esa historia y me gustaría justo hacerte más preguntas porque creo que es una historia súper atípica, ¿no? A ver, como que pienso, un tico emprendiendo en la India, este, empezar con muy poquito, o sea, como que pienso hoy en el contexto del capital y lo que toma iniciar una compañía. Ustedes estaban mudando a un país nuevo con 15 mil euros a apostar a abrir una compañía desde cero. Entiendo que alguien en el equipo de ustedes tres es de la India, pero de cualquier forma para dos de ustedes era mudarse de país. Entonces iniciar una compañía con muy poco, que creo que hoy es raro ver casos como esos. Y también otra cosa típica desde mi punto de vista es cómo es que esto pasa de ser un concurso de un pitch, como un pitch competition en la universidad, bueno, en el MBA, a que termine como una compañía real y una compañía real que está encaminada a su serie B, ¿no? Entonces creo que hay demasiados factores muy atípicos en esta historia. Me gustaría que nos cuentes un poco de esa experiencia desde el lugar del capital, ¿no? O sea, ¿cómo es que con 15 mil euros, porque no es hace tanto tiempo, hacía sentido para ustedes MBAs, de nuevo atípico, irse a un país y apostarlo? Y también cómo es que en el camino del capital aprendieron cosas. Me habías platicado dentro del primer millón que levantaron haberlo malgastado, ¿no? Sí, bueno, primero que todo hay que tener en cuenta, India es un país, bueno, el costo de vidas es más bajo, ¿verdad? Entonces 15 mil euros, bueno, suena poco. En India se le puede sacar un poquito más el jugo a 15 mil euros. Además de eso, nosotros pusimos de nuestro propio capital otros 5 mil cada uno. Entonces al final el capital inicial era 30 mil. Entonces era como algo ahí. Bueno, desde el principio sí sabíamos que teníamos que levantar más. Entonces, de hecho, desde el día uno que llegamos, más que todo Antoine, que ya tenía un poco de experiencia en esto, empezó a trabajar en contactar diferentes VCs y contactar a compañeros de INSEAD. Que bueno, estos programas de MBA, la gente que va tiene mucha plata. Entonces empezamos a tap into, ¿verdad? Esta fuente y empezamos a hablar. Entonces, sí, esos 30 mil en principio sí es poco, pero de una vez sabíamos, no necesitamos más. Pero bueno, empecemos Lean, ¿verdad? Y como, pues empezamos Lean, tuvimos empleados full time. Digamos, los primeros tres meses tuvimos nada más como dos empleados, dos, tres empleados full time. El primer ingeniero lo contraté, sí, como el tercer mes, segundo, tercer mes, por ahí. Y el equipo de ingeniería fue creciendo bastante lento. Entonces, eso nos dio tiempo, nos dio tiempo para pensar, hacer pivots. Como dije, al principio era solo la app. Después dijimos, no, vamos a hacer el call center, ¿verdad? Vamos a hacer muchas, muchas cosas. Entonces, tratamos de estirar la plata lo más que pudimos. Sí, no tenemos salario mucho por bastante tiempo. Pero algo muy bueno de India es que vivir es barato. O sea, al final alquilamos una casa súper barata, como por mil dólares. Y era una casa, una mansión. Teníamos un mayordomo. El indio, él tiene un mayordomo que lo ha acompañado toda la vida. Y se llama mayordomo porque es alguien que le ayuda con todas las cosas domésticas. Un señor ahí de Nepal. Entonces, él lo llevó, se lo llevó a nosotros. Entonces, teníamos quien nos cocinara. Teníamos, este, ¿verdad? Entonces, como que hay muchas facilidades que se dan, este, por hecho estar en India. Que uno ni se imaginaba. Pero eso hace que uno pueda vivir un poco más barato. Y, bueno, puede tomar un poco más de riesgos. Entonces, eso fue lo que hicimos. Y con la otra parte, sí, yo había comentado. Cuando levantamos el primer millón de SID. Bueno, ya teníamos operación. Ya teníamos. Y dijimos, bueno, con este millón vamos a expandirnos. Vamos a salir de Hyderabad y vamos a ir a diferentes ciudades satélite. Afuera de Hyderabad. Y tal vez, tal vez tocar Bangalore. Que es como la otra ciudad cerca. Y, este, eso, eso fue un fallo. Al final, quemamos mucha, mucha plata en contratar managers en diferentes ciudades. Eran ineficientes, se robaban plata. Este, no, o sea, sí, hay mucha, hay mucha ineficiencia. Entonces, este, se nos fue. Se nos fue eso como en, no sé, siete meses. Una cosa así, siete, ocho meses. Nos volamos un millón de dólares. Y empezamos una vez. O sea, nos también. Tenemos unos diez meses. Menos de un año. Nos duró menos de un año. Y, bueno, y seguimos ahí. Y fue donde, bueno, nos sentamos. Y tuvimos que reorganizar un poco. Pero sí, we hit rock bottom. Pero, bueno, creo que eso le pasa a la mayoría de los startups. En un momento donde nos sentamos y dijimos, bueno, tenemos que cambiar. Change course. Tenemos que entender qué está pasando. Obviamente, levantar un poco más de plata. Pero ya vamos a ver qué hemos aprendido y ver qué cambiar. Pero sí, 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 sí. Eso nos pasó. Nos pasó. Nos pasó. Eso nos pasó. ¡Gracias!